¿Vale? ¿De dónde tendría yo que despegar para pasar la valla? De aquí a... Bueno, muy sencillo, mírame. Cojo la valla. ¿Vamos? ¿Vos? Otra cosa. Si llegas. ¿Y así? ¿Pisás así? ¿No te vas a venir? Ojo, ¿y ahora? Esto es una zona, ¿y ahora? Aproximadamente entre 15 centímetros y 20 centímetros, mientras de lo mejor, de más, o 15 centímetros o 20 centímetros de menos. ¿Vale? Si paso esta zona, significa que voy a empezar a volar la valla. Si paso esta zona, significa que voy a saltar la valla. El punto ideal es este. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde aterrizo? ¡Física! ¡Claro! Amigo, amiga mía. ¡Tarán! ¡Chachachachá! ¿Qué quiere decirse, chicos? Igual para todas las alturas. ¿Vale? Entonces, pues es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner esa cámara, esa cámara la vamos a poner a una velocidad reducida, para que se pueda ver bien, tanto el despegue, el pasaje y el aterrizaje. ¿Vale? Eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer en la segunda valla? La primera siempre nos va a modificar, porque la primera depende de cómo lleguemos. Si lleguemos más retrasados o más adelantados, vamos a tener problemas a la hora de hacer. Si hablo muy rápido, decirlo. Y la segunda, ya es donde estoy en posición de carrera, pero para que no tengamos que hacer tanta carrera, vamos a firmar solo la segunda. No hay necesidad de firmar las otras, pero este es el punto que yo quiero. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar y nos vamos a organizar. Primero van a ir las infantiles. ¿Quiénes son infantiles? Las dos. Pues las dos chicas. Entonces, las chicas, por favor, ponen el partidor, una y la otra, arreglarlo para que apenas la una salga, la otra así. ¿Vale? ¿Vale? El taco sale. Bueno, 400 millones de latinoamericanos le decimos partidor. Disculpenme si el profe... Sí, el 40 aquí que dice el otro. Y nosotros 400 millones le decimos taco a la comida mexicana. ¿Qué es cubana? Sí. Y entonces dice, no, que la comida es una competencia. Y me habla de un hombre.